y en todas en sus posiciones y ya abren las compuertas y están en carrera Grand Tour sale a dominar los primeros 100 metros de pega cuerpo y medio para el segundo se coloca afuera Caribbean Beauty al pescuezo en el tercero Seed Town cuando van al poste de los 800 Grand Tour cabeza al frente Seed Town le está alcanzando ya solo el pescuezo en el tercero afuera Caribbean Beauty en el poste de los 600 Seed Town cabeza al frente Caribbean Beauty ahora la domina cuando van a los 500 metros finales Caribbean Beauty despega el pescuezo al frente vuelve a la carga junto a la valla interior Grand Tour y sigue de lleno en la batalla Seed Town entrando en la recta final Seed Town cabeza al frente Caribbean Beauty para el segundo en el tercero a la parte de afuera adelanta mucho Corporate Card Corporate Card pasa a la velantera aquí en los 125 finales se despega ahora con amplitud cuatro cuerpos su ventaja en los 25 finales ganó por cinco Caribbean Beauty al segundo el tercero de Seed Town el cuarto lugar el tercero de Grand Tour más atrás Socket Insider y el último de Hyling R El tercero de Seed Town